El CBT-172 de Cortázar, Guanajuato, aparte de promover, divulgar y difundir la ciencia, participa activamente desarrollándola en sus laboratorios, talleres y club de ciencia. Por iniciativa del profesor Miguel Ángel Quintana Aguado, se estableció un club de ciencia certificada por Ciencia Joven AC, organismo que está avalado por Milcet y Amavet, asociaciones europeas y por ISEF Intel, asociación de Estados Unidos, en noviembre del 2003. El tener un club de ciencias es la cristalización de un sueño. El sueño es fomentar la ciencia para formar investigadores, formar científicos. Desde entonces y hasta la fecha, el CBT-172 ha obtenido numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, como el cuarto lugar obtenido en la Feria Internacional de la Ciencia y la Ingeniería en Phoenix, Arizona, en mayo del 2013, con el proyecto de producción de bioetanol por fermentación de plátano de rechazo. Ganar a nivel nacional el primer lugar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería nos ha permitido certificarnos para participar en ferias internacionales. Hemos tenido participación en la Feria de Ciencias más importante a nivel mundial, que es la Feria de HiSET Intel, en Estados Unidos, donde más de 1.500 proyectos de investigación de todo el mundo y nosotros hemos tenido participaciones con excelentes resultados. También ganaron un cuarto lugar en Mostratec, muestra de ciencias en Novo Hamburgo, Brasil, en octubre de 2013, con el proyecto de producción de plástico biodegradable a partir de cáscara y bagazo de lima. Los proyectos de investigación que desarrollamos en este Club de Ciencias se basan en lo que es el área de manejo ambiental y la producción de energía alterna. Para producir energía alterna estamos manejando desechos agrícolas, como es el excremento de vaca y la paja de sorgo, para producir etanol, metano, hidrógeno y además estamos trabajando con desechos de plátano, de lima, para producir plásticos biodegradables. Igual para producir energía alterna, que es el etanol. El Club de Ciencias también trabaja con niños de nivel primaria y secundaria, con actividades denominadas pandillas científicas. Se hacen experimentos e investigaciones para animar a los pequeños a acercarse a la ciencia desde temprana edad. Trabajamos con niños, sembramos el cariño a la ciencia haciendo experimentos, trabajo con jóvenes de bachillerato, les inculco la metodología de hacer investigación. Es un trabajo ya, no es de 10 años, es un trabajo ya de 20 años. De esta manera, Guanajuato está generando futuros investigadores que desarrollan innovación e investigación, dos campos de oportunidades esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad. Sí, es muy, muy interesante trabajar con jóvenes para desarrollar ciencia, para desarrollar investigación. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.